La evolución del cuadro amoroso de Miraculous Buenas a todos Si, había dejado la serie en la tercera temporada Pero decidí retomarla Me parece muy bien como ha estado Desarrollándose esto Por supuesto quisiera que la serie No fuera tan Canzona con estarnos recordando El cuadro amoroso A la serie siempre le ha faltado otra subtrama Ya que todo Está relacionado El antagonista con los protagonistas De manera muy personal Sobre todo por obviamente Gabriel y Adrián Y esto ha dejado poco Espacio para explorar Otras cosas Muchos de los capítulos favoritos son donde cambian La fórmula o se centran En las metas personales Y hasta profesionales De los personajes, los protagonistas Como sus amigos En esto incluyo tanto que Marinette Quiera ser diseñadora De modas como que Adrián Haya decidido que no quiere Seguir siendo modelo Si bien preferiría que la serie No dijera que no pueden estar juntos Mientras tengan Los Miraculous Porque se acaba el mundo Entiendo que eso se debe Al deseo de que Los espectadores Más pequeños Comprendan Lo que está sucediendo Y porque ellos No pueden ser novios La realidad Que todos sabemos Es debido a que Marinette había estado Ciegamente enamorada Por Adrián Y Chat Noir Ciegamente por Ladybug Ellos están enamorados De una imagen Idealizada en sus cabezas Que poco a poco Han ido Despejando Se han ido dando cuenta Que era Solo una idea Que ellos tenían Y no Realidad Realidad Era la de Chat Noir Y aquí Plaga le deja Bastante claro Que en realidad Él es Una combinación De ambas partes A Marinette y Adrián Están pisando la adolescencia Aún están desarrollando Sus personalidades Así que lo que Hemos estado viendo De ellos No es completamente Quienes son O quienes van a llegar A ser Sin embargo El otro Solo está viendo Lo que quiere ver Con Marinette Sobre todo Han explorado eso Mostrando como Comportamientos Que cuando los Hace como Adrián Los acepta Mientras que cuando Los hace como Chat Noir Los reprende Siempre se ha visto Más madurez En cierto modo En términos emocionales Con Chat Sobre todo ahora Cada vez que él Puede controlar Su obsesión Se muestra Mucho más Competente Y lo mismo Con Marinette Pero ella es Una chica Mucho más Emocional Que ahora tiene Mucha responsabilidad Más de la que puede manejar Y yo no Sigo sin comprender Porque la serie Insiste en que Ella tenga toda esa Responsabilidad Cuando no está Preparada Ni entiendo Por qué el maestro Fula elegiría A ella Ya que tampoco Fueron muy claros Con eso Hablando dentro De la lógica De la serie Y no desde afuera Que comprendo Que ella es la protagonista Y nada más Todos sabemos Que finalmente Ellos van a acabar Estando juntos Pero es bueno Ver que deben Pasar por ciertas Etapas El cuadro amoroso Tiene que irse Acabando A medida que Cada uno de ellos Se vaya dando cuenta Cómo son Realmente El Marichat Suele ser El más Idealizado Porque viene De lo que Culturalmente Se nos hace Más familiar A la mayoría Pero también Tenía que tener Su fin Ya que es una Forma En la cual La situación No podía Funcionar Chanoar Chanoar Tendría en su Momento Que revelarle Su identidad A Marinette Como Adrián Y esto Podría causar Problemas En un momento En el que Marinette Quiere alejarse De Adrián Desde luego El mayor problema Con ella Es que no está Siendo sincera Realmente Con sus emociones Ve un problema Y está tratando De solucionarlo Lo más rápido Posible Y en este capítulo Ella también Se da cuenta De esa situación Bueno Al menos Creo que esa Es la idea Si Ella tiene Estos sentimientos Pero no puede Cambiar unos Por otros De la nada Tiene que pasar Por su proceso Algo que no ha Ayudado a la serie Es cuando hace Ciertas cosas Por hacer la gracia Y le quita Todo el peso Que tenían Ciertas acciones Pero eso Hay que Ignorarlo Y concentrarnos En los que Si le aporta A la historia Al final de cuentas Yo veo que la serie Nos está indicando Que lo correcto Para estos chicos Es que En sus estados Civiles Se conozcan Como son de verdad Desarrollen Sus personalidades Juntos Y ahí Ya sea cuando Verdaderamente Se enamoren Ahora que Adrián Sabe Estos sentimientos De Marinette Y como es que Ella se siente Posiblemente Lo obvio Es que En lo que sigue Él va a cambiar Un poco su comportamiento Hacia ella Para tratar De Digamos Cambiar Esa situación Con Marinette Es imposible Saber cómo Se va a comportar De aquí en adelante Ya que Su personalidad Es muy voluble Cuando se trata De sus Sentimientos Algo que también Me ha agradado Es que Ahora Este firme Por lo menos Y ya no deje Que las ideas O los impulsos De Alia La hagan Volver A lo mismo Que quiera tomar Sus propias Decisiones Francamente Considero que Eso es otro Aspecto En el que La serie Abuso El estar Haciendo Que Alia La empujara Una y otra Vez De regreso A su Obsesión De hecho Eso es lo que Pienso Que Alia Estaba Pensando Cuando se dio Cuenta Que se molestó Con Marinette Solo porque Se enamoró De Chad Creo Que se basa Simplemente En darse cuenta Que había convertido El emparejar A Marinette Con Adrien En un objetivo Y se había olvidado De que está Hablando Con personas Y me parece Correcto Que cuando Ya sabes Se está enfrentando Al villano Deje claro Que se dio cuenta De esa situación También Debo señalar Lo que mencionó Tiki Aquí Un roce Entre los portadores Del miráculo De la creación Y el de la destrucción Ha ocasionado Inconvenientes En el pasado Que tan graves Quien sabe Cuando nos enteraremos De eso Digo Desde que se insinuó Que había habido Anteriores portadores De los miráculos Y apenas ahora Conocimos A Juana de Arco Y su correspondiente Portador Del anillo Del gato Si estoy Con cualquiera Que piense Que debieron Haber Utilizado Estos personajes Para una consulta Más importante Algo para enfrentarse A su enemigo Y no tanto Por temas Sentimentales Pero estamos Hablando de Marinette La serie siempre Se ha caracterizado Por estar de a poquito Sembrando cosas Y luego Sorprendiéndonos Recordemos Que desde Cupido Negros Había estado Planteando Que Chat Noir Utilizaría el Gataclismo Contra una persona Y este fue Gabriel Desde la primera temporada Se nos Había estado Diciendo que Adrián Tenía ciertos Sentimientos Hacia Marinette Que por momentos No podía ocultar Y ahora Es fácil Para nosotros Entender Por qué Él decidió Respetar Los sentimientos De Ladybug Que lo venía Rechazando Y intentar Conquistar A Marinette También soy Consciente Que para muchos La participación De Luca y Kagami En esto Fue innecesaria Sin embargo Tiene su sentido Adrián y Marinette Necesitaban Sentir algo Por alguien más Y darse cuenta Que el mundo No se acaba Sin la otra persona Pero también Comprender Que se siente Amar a otra persona Ver que hay algo Más allá Y también Hemos estado viendo Cómo los personajes Están reconociendo Que han estado Actuando tan ciegamente Por amor Que se han puesto En peligro De formas Indebidas Eso siempre Es un avance Por eso Cada vez que Chat se tranquiliza Lo vemos siendo Más competente Y ahora Cuando está Más concentrado Podemos ver Su potencial Ese siempre Ha estado ahí Pero el humor A veces No le permitía Tampoco Que lo mostrara Habló del humor De la serie No el humor Del personaje Estoy muy intrigada No solo Cómo va A seguir La relación De estos personajes Sino también Cómo se va A resolver El asunto Alguien pedirá Un deseo Al final O no Y qué pasará Al respecto Porque los Kwamis Son muy firmes Con el tema De que no quieren Que alguien Pida un deseo Lo que da a entender De que ya Eso ha pasado En anteriores ocasiones Y sospecho Que hay más Allá Que el simple Lo que te pasó A ti Ahora le va a pasar A otra persona Pero tú estarás bien Es decir No creo que sea Simplemente Que bueno Porque Emily Vuelva a la vida Alguien más Va a fallecer Relativamente hablando Eso es muy poco Para que Haya tanto temor Por supuesto Va a ser alguien Aleatorio Pero debe haber Más consecuencias Y esas son las Que temen Los personajes Bueno Podemos decir Que quienes van A salir Victoriosos Serán los que Apostaron por El Adrinet Aunque al final De cuentas Cuando los personajes Estén juntos Porque a mí Me da la sensación De que Bonix Dio a entender Que ellos Siempre acabarán Juntos Y tendrán Los poderes Claro Una vez que Gabriel Deje de ser Su antagonista Porque él está Demasiado conectado A ellos Obviamente Todos vamos A acabar ganando Porque de cualquier Maneja Ellos serán pareja La intriga Y el misterio Del cómo Es lo que Nos mantiene Ahí A la esperta A la expectativa Bueno Ya solo quiero Recordarles Que en la descripción Encontrarán Los enlaces A mis otras redes Hacia mi obra Si me quieren Dar una ayudita Siempre se les agradece Consejos Y sugerencias En comentarios Chao